Pues muy buenas tardes, días o noches, depende de que a quieras nos vean Bueno, estamos aquí en estos momentos en el Terro José Martí Estamos con nuestro amigo... Garamaloco Forever Así es, pues díganos, ¿cómo ha sido su carrera? Uy, muy bonita, muy bonita He sido payaso desde los 13 años Pero junto con el payaso he sido perediquero, he sido mesero, he sido carpintero He sido serigrafista, etc, etc, etc He sido mi uso, pero muy satisfactoria con respecto de la gente Perfecto, le ha hecho de todo Sí, de hecho teníamos un grupo que se llamaba Payaso Milenio Y ese grupo yo lo denominaba por fuera que éramos obreros del arte Porque teníamos dentro del grupo plomeros, herreros, carpinteros, etc Entonces yo me hacía llamar que éramos unos obreros del arte Y que con ese obrería, precisamente esos oficios, hacíamos cosas para el escenario Yo por ejemplo con mi hermano Moño Torobobo Hicimos un escenario de madera, una pared plegable Para poderla llevar a dos lados para una payastorela que hicimos los milenios De hecho fuimos como los pioneros en hacer pastorelas de payasos Hacía por ahí del 2003 Y hicimos ese escenario porque era el congreso de Monión Y era en la casa de José y María Eran las paredes que llevamos escenas rápidas Y entonces, vaya, el maestro plomero que para descanse en mayo Él nos hizo un árbol muy bonito Desarmable Con PVC Pero estaba bien padre Ya lo veía uno en la escena Y era un árbol completamente natural Entonces, por eso nos denominaba Bueno, yo nos denominaba Al grupo de los obreros del arte De payasos ¿Y cuántos años lleva del caso sea esto? Esta es la actuación de lo que es ser payasos 41 años Como les digo, desde los 13 años Yo comencé esto por culpa de Cepillín Porque ese señor Me movió el corazón Era buenísimo No lo considero así el gran payaso De hecho, lo considero más un animador cantante Pero lo que sí considero es que él amaba al payaso Lo amaba por la manera en que lo pone en sus películas Yo vi la película de Psycho Mágico Y al ver una escena de él en un espejo La cámara tomando la mitad de su rostro Maquillándose Desde ahí yo dije Yo quiero ser payaso Y luego se le ocurre a mi hermano mayormente ser payaso Pues ahí estoy dándole un machete Hasta que me dejó La corta O sea, así que una larga vida en lo que es y hacer payaso Pero se ha presentado en varios lugares O se está próximo a presentarse en algún lugar Me he presentado en teatros, foros, microbuses, plazas La Alameda En muchos escenarios Muchos que convertimos los payasos callejeros en escenarios para nosotros La banqueta, el payaso banquetero de pronto Pero también Ahorita estamos en el José Martí Ayer estuve en el Faro Mecatlan La Faro Mecatlan Que pertenece a la red de faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Y este Martí, por ejemplo, voy a estar en la FIL En la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería Ahí a las 6 de la tarde Por ahí vamos a salir Perfecto Así está ¿Alguna red de las redes sociales donde la pueden seguir? En Facebook Arroba Garabaloco Arroba Garabaloco Y en YouTube Nada más que no he subido contenido desde hace mucho Es de Garabato Loco Pero como en inglés T-H-E De Garabato Loco Todo junto De Garabato Loco T-H-E Garabato Loco Todo junto Ahí estamos Perfecto Pues bueno, le agradezco Y la entrevista Y muchas gracias Ya que aquí estamos Pues ahora sí Que comentando Que es la cultura Muchísimas gracias por eso Muchísimas gracias Porque si nos necesitamos México Necesitamos fomentar la cultura De todos lados Esta es una muy buena trinchera Desde mi trinchera Desde la trinchera del clown Del payaso Del teatero Del literato Necesitamos fomentar esto Porque si Estamos muy Muy Acabados Con los nuevos Influores Que tenemos Así es Y bueno Muchas gracias Le agradezco A la orden Adiós Bye Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.